Jajaja Jajaja Tienes que esta se va a poner la tosta por eso Jajaja 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 Ustedes, pues prácticamente, o sea, ustedes son los representantes de, van a ser los representantes de los candidatos de Enrique Serrano, de Nuestra familia cuando ellos empiecen, de Felipe Pache y de Ola Miguel. El trabajo de ustedes, pues ya lo saben, cuál es el trabajo, tiene experiencia con esto, porque hay que estar, por ejemplo, tenemos estas visitas donde vamos a estar levantando por ahí los datos de gente que está pisando. ¿De redes? Sí, de redes, exactamente, exactamente. Interés para ella, interés para ella. No, lo que te quería preguntar ella, que sí es, bueno, ahorita pues ya está la ayudada, que cae cuando, o sea, cae cuando va a traer respeta. Porque la gente es lo que preguntaba. Le vamos a estar, le vamos a estar este, trayendo apoyitos aquí para la gente, que ustedes vean que se va con nosotros. Ajá. No sé cada cuándo, pero sí, sí va a haber este, este, tarde. Saben la partida que está bien completa. Ustedes van a tener un apoyo de 500 pesos por semana. Pensaba bien que iría a cobrar, en sábado, en la tarde que iría a cobrar, pero para esto hay un, hay un eventito que vamos a tener aquí, o sea, aquí en tu casa, hay que juntar unas 40 gente, juntar unas 40 gente, entre las dos, a mil, como sea, va a haber, me van a traer regalos, desde airecitos escondicionados, algunas, porque le van a traer regalos, domésticos, van a traer mis partes.